¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis el caso de Daniel Sancho se acerca un poquito más a su fin el día 12, si no recuerdo mal creo que era el día 12 de diciembre, bueno en la próxima vista en la cual se presentan pruebas por parte de Daniel Sancho para su defensa, en la cual pues también la estrategia de los abogados o el abogado tailandés de en este caso la familia Rieta también pretende hacer ciertas cosas que ya veremos ¿no? Ya se han ido rumoreando que incluso los padres podrían estar allí, los padres de Cuiñarrieta y bueno a todo esto sale Gloria Serra la presentadora de equipo de investigación que es verdad que yo dije en su momento ¿ahora van a hablar después de dos meses? ¿van a hablar del tema? ¿qué tienen que decir? ¿no? Es decir, si ya se ha hablado todo y bueno fueron muy concienzudos a la hora de sacar bastante contenido al menos para nosotros los que hablamos Ya no solo en YouTube sino en medios digitales se sacó bastante buena información, de hecho Gloria Serra pilló un cabreo monumental y es que se llevó tras el reportaje sobre Daniel Sancho Tenían pensado arrancar la temporada con otro tema, de hecho cumplían 13 años en Antena 2 en Antena 3 y 11 años consecutivos en la sexta y bueno sí que es verdad que equipo de investigación dentro de que la sexta no es una cadena muy vista Pero es verdad que equipo de investigación tiene grandes audiencias incluso sobrepasando el millón de espectadores en prime time en alguna que otra ocasión dependiendo del tema también si es más fuerte o menos fuerte Suelen ser temas que están muy de actualidad con lo cual Gloria Serra por eso estaba enfadada porque quería que se hablara de otra cosa que estuviera más de actualidad y no de algo que había sucedido hace dos meses Pero consiguieron darle la vuelta a esto ¿no? Buen equipo de investigación cumplirá 13 años en pantalla, un hito que se ha conseguido gracias entre otros factores a la personalidad y profesionalidad de su presentadora Gloria Serra Los reportajes de la periodista de investigación siempre llevan su huella, su firma, su sello ¿no? Y son desde hace tiempo un referente de la información en nuestro país Además son un buque insignia de la sexta donde lleva 11 años en Antena tras su paso por Antena 3 durante dos años Para celebrar esta marca Gloria Serra acudió el pasado sábado 2 de diciembre a Colapse de TV3 donde fue entrevistada por Ricardo Ustrel En ella hace balance de todas las temporadas y cuenta algunas anécdotas íntimas que ha vivido A su vez revela el enfado que se pilló con la dirección de un reportaje sobre Daniel Sancho para abrir la actual temporada del espacio Temporada insisto número 13 Teníamos previsto arrancar con otro tema Este año hemos arrancado con Tailandia pero teníamos previsto arrancar con otro tema Cuando me lo dijeron me enfadé Dije hace dos meses que ya hay 200 periodistas españoles explicando todo lo relacionado con el crimen cometido por el hijo de Rodolfo Sancho ¿Qué vamos a explicar nosotros? Comentaba la periodista Incluso faltando ella a sus propios compañeros Sabiendo que ellos pueden sacar petróleo y así fue Bueno, no obstante a pesar de este mosqueo asegura que tiene al mejor equipo del mundo Pues lo conseguimos, conseguimos testimonio de gente que no había hablado para la policía Un testimonio que demostró que ya le han investigado antes de que se entregase Sacamos buen material pero yo no lo veía porque nosotros vamos a hacer cosas que la gente no ha hecho Porque si no, no vamos Como diciendo, es que nosotros tenemos que hacer algo excepcional Tenemos que llegar al fondo de la cuestión Tenemos que investigar más a fondo Y si no vamos a aportar nada nuevo ¿Para qué lo vamos a hacer? Bueno, Gloria Serra añadió que esta nueva secuencia de capítulo será especial Pues combinará la esencia de siempre con casos mediáticos que han dejado huella en nuestro país Ahora solo queda esperar la fecha definitiva para su estreno que se prevé a principios de año ¿Vale? Parece ser que, aparte de lo que ya se habló y funcionó Parece ser que en la nueva temporada pues van a hablar del tema de Daniel Sancho Pero también comparándolos quizás con el tema de Daniel Alves Quizás con temas de fallecido Quizás con temas de, no sé, haciendo comparaciones un poquito con todo ¿No? Con Artur Segarra quizás No sé por qué he dicho Daniel Alves, será porque me está saliendo en la pantalla Daniel Sancho, un caso que ha impactado en la economía de Tailandia Bueno, esto sí es cierto Que ya se están quejando de que, bueno, sobre todo la de los bungalows Evidentemente, ¿quién quiere estar en ese terrible bungalow? A mí no se me ocurriría ir, qué palo El caso de Daniel Sancho, quien ha sido acusado de asesinato en Tailandia Impactado económicamente en el país Según el programa Tardear, la dueña del hotel cercano al lugar del crimen Menciona hasta 30 cancelaciones de reserva sobre la detención del jefe español Del jefe español en 30 de agosto En agosto Por otro lado, el juicio ha experimentado retrasos Posponiéndose hasta el 12 de diciembre Sí, estaba lo cierto Los padres de Sancho mantienen actitudes diferentes ante los medios Mientras la defensa se ajusta a nuevos abogados tailandeses Y bueno, expectante de que sea el día 12 y podamos ya hablar definitivamente De qué va, en qué se va a dar Yo creo que va a haber sorpresa Yo sigo pensando que va a haber algún tipo de receso Alguna excusa, algún pedir algo más de tiempo Porque el abogado sigue llevando poco tiempo Y a este abogado parece ser que sí gusta a la familia Sancho Pero yo creo que va a haber algún receso No sé cómo se la van a apañar, pero seguro que lo hay Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información Un saludo